100 palabras. Qué descaro de los transportistas y lo que menos tienen es vergüenza, cínicos. Finalmente el aumento del transporte colectivo se llevó a cabo de manera oficial desde el pasado viernes. La pregunta sigue siendo, ¿y la renovación de las unidades para cuándo? Muchas unidades que ya están bastante deterioradas son una completa chatarra y a veces hasta se les van los frenos. Surgen algunos detalles que ya ni siquiera pueden avanzar. Lo bueno, lo feo y lo malo al final sale a relucir. Lo cierto es que a pesar de existir plataformas con nuevas tecnologías, los concesionarios o los pulpos del transporte siguen poniendo trabas a la operatividad de las mismas. Porque todo lo quieren para ellos, acaparar pero no gastar. Con esto queda claro que el usuario es el menos beneficiado, el menos protegido y el de menos interés para la autoridad que ha sobresalido por la corrupción, la negligencia para poder operar, por el aumento al pirataje, pero nunca defender al usuario o brindar verdaderamente garantías a los integrantes del transporte.